El mes de diciembre, pero más importante que solamente terminar con diciembre en verde es que podamos continuar los meses que les resta enero, febrero y marzo en un semáforo verde. La única forma de hacerlo es seguir cuidándonos, seguir cuidando los lineamientos invitar a que se vacunen a quienes no se han vacunado. Entonces viene una correlación también con esta nueva cepa que nació. Si nosotros nos cuidamos estos lineamientos, si nosotros invitamos a vacunarse a quienes no van a estar vacunados vamos a estar más permeados y más seguros aquí en nuestros municipios, en nuestro estado. Entonces es la única forma que podemos hacer hoy de ciudadanía y hoy como ciudadanía esto es para combatir no solamente esta nueva cepa, sino las cepas que vengan hacen para combatir el que sigamos en el semáforo verde, nos ayudan a combatir el que recuperemos nuestra economía. Es más, nos ayuda a combatir hoy día a que podamos regular estos porcentajes de inflación que se han estado dando precisamente porque hoy el mundo está sujeto en una balanza que se mide a través de la participación ciudadana. Oye Sergio, pero precisamente sobre eso hay países de Europa, Canadá recientemente están en la cuarta ola y están infectados por esta nueva cepa o por cualquier cepa. Entonces están cerrando otra vez las fronteras por ese temor y aquí estamos en un destino turístico que prácticamente hay mucha gente relajada sobre las medidas. Porque también ha existido gente que no se ha cuidado, ha existido mucha población que no ha seguido los lineamientos sanitarios, hay mucha población que también está en este rol de no me voy a vacunar y eso es algo que nos está afectando. Ahora, en cuanto a la parte del cierre de las fronteras, la realidad es de que producimos algo, tenemos algún sector económico para apuntalarnos. ¿Qué va a suceder hoy día si un Estado como nosotros, que representa solo el 4 al 5% del Producto Interno Bruto, aprendiendo el mensaje, vamos a invitar a que se vacunen? Porque vuelvo otra vez, no estamos en una posición donde lo más óptimo sería cerrar nuestras fronteras, caer en un aislamiento y que esto nos provoque un debacle económico mayor del que ya estamos viviendo. Entonces las expectativas en cuanto a cierre económico son buenas para este año, ya que termina diciembre. Estamos en verde, los vuelos están llegando, la gente está llegando, esperamos que esto continúe, pero volvemos otra vez. Este es un tema semanal, este es un tema de contagios, o sea, semanalmente sabemos cuántos son los números de contagios y fallecidos. Si nosotros hoy decimos, estamos en verde y vamos a vivir una vida sin pandemia, pues nos estamos equivocando. La próxima semana podría ser amarillo, naranja o peor, rojo. Entonces, ¿cómo vamos a cerrar? Hoy estamos viviendo un punto de incertidumbre si nosotros no nos cuidamos. Si nosotros tomamos por el toro, por los cuernos y aceptamos esa responsabilidad de que en cada uno y cada uno de estos 1.600.000 quintanarroenses está la responsabilidad de continuar con verde la próxima semana. Entonces, sí, vamos a tener una excelente cierre. Gracias. 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 Gracias.